de las colinas que no ven huevos hay uno aquí hay uno aquí hay más gente hay más gente ¿dónde están? te disparan Manu, no los veo eh me disparan, me disparan, me disparan me disparan, viene la pared aquí hay una caja no sé de dónde es es que estamos en los altos de la colina está acostado, está acostado en el suelo me siguen disparando, me están disparando joder no lo veo tío, ah lo veo, lo veo, veo uno hostia me dio otro coño si tío, me dio otro hasta luego señores, buenas noches venga, venga, llóvate esta John saben que estoy aquí, ¿qué hago? no, olvídate de nosotros John tienes a uno delante y otro hacia la izquierda así que no ahí la cagaste porque ahí mataron a Manu la van a matar a ti también que no los veo tío John, el árbol que tienes el que tiene como una horqueta aquí delante si hacia donde voy yo ahí está el tío, ahí está uno y el otro está por allá atrás de las piedras por allá lejos por eco y el otro estaba aquí ahí está, ahí ya lo viste, ¿no? no salió, no salió detrás del árbol el tipo él estaba acostado en el suelo, míralo acostado a la izquierda John míralo ahí y ahora está por la derecha, está por la derecha míralo, míralo acostándose a ver, hermano aparente toma, lo mató disparé sin saber porque no veo nada tío no puede estar tenía que apuntar un poco más para la derecha que no lo veo para rematarlo en 12 segundos no, pero ya creo que lo remató el otro ah, me lo quitaron tiene pinta hay una de gente ahí te gira y viene un tiro ya para acá devuelves a ir a otro tiro más muchachos, relájense hay 19 personas todavía no, pero porque lo estoy fallando tío si no hay donde tú viste aquí, amigo a tu derecha a tu derecha vio un árbol, creo pasó con el árbol, ¿vió? si, ya no veo, pero... seis en un momento ojo en la derecha davón ese tiro, loco 112 kil... yo, niño, pero es que la engancho Creo que es que eso ni se vio, loco. Encima aquí no hay niebla, ¿sabes? No, ¿quién fue de este bombazo, loco? Uy, esta maleza está más alta aquí. Hay unos arbustos también. ¿Qué pasa? ¿Pero estás en nota, loco? ¡Esa es! ¡Ey! Tengo un tío que traigo en el arbusto de delante. Tacho, no falla en un solo tío. ¿Dónde? 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 Espérate, espérate. Vamos a ver la cámara un poco para la izquierda. Están ahí en 60-75. ¿Sabes dónde está el árbol finito? Que tiene el tronco finito. Un poco a la derecha, donde están los barros. Ahí. Están ahí en 60-75. No lo veo. Detrás de los arbustos esos, de los dos arbustos, cuando ves hacia... Un poco más a la derecha. ¡Hostia, la pared! ¡Uy! Tú quédate ahí, que estás bien. Bueno, vas a tener que moverte, pero... Están ahí en el árbol, John. El árbol grande, que está en... 35 para ti, creo. Pero que yo los tiro, oigo, de aquí delante. De aquí, del mato de allá. Bueno, es que están delante de esos matos. En el árbol. Más cerca del árbol. Pues ahí los vi antes. Mira, ahí te tropiezas con uno y no se enteran, ¿sabes? Así arrastrándote. Uh, creo que ese era uno, ¿no? No veo nada. Solo puedo llegar... Solo... Si me mata esto y me tropiezas con uno. ¿Qué tú dices? Aquí ya no hay mato. Uh, hay gente aquí, amigo. Mira el círculo, y todavía tienen 13 personas. Y todo con silenciador. Ah, pero... Esto es disparándole al lad... Miren, tiene uno ahí... El izquierdo. Al omitia, no? Del arro. Míralo, míralo. Míralo. John, pero haz el truco de disparar en el suelo. ¡En el suelo! Déjate que no estoy dentro de la zona ¿Pero para donde va? ¿Para donde va? Me mata en la pared ¿eh? Joder macho ¡No! ¡No! No, están lanzando granadas a saco Y el muro te quedó Estaba acomodándome y viene otra vez para acá Mira, mira uno ahí ¡Qué falso! ¡Sin apuntar amigo! ¡Ven otro detrás! ¡Ven otro detrás de ese! ¡Olé! ¡Sin suerte amigo! ¡Yo disparé! ¡No! ¡Ese está al lado! Cuatro segundos ¡Míralo, míralo! ¡Derecha! ¡No! Más derecha, ahí en ese arbusto ¿En qué arbusto? ¿En este? No, el otro, izquierda ¡Mira, mira otro ahí adelante! ¡Ese! 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 ¡Métete al área! ¡Métete al área! ¡No! ¿Qué hace? ¡Oh! Te vieron ¡Que me tiro al lobo por encima! ¡Me tira al lobo por encima! ¡Métete al frente! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡John tienes uno a la derecha! en el borde miralo y la pesca lo viste, no? si, si, si creo, no? que coño? no, no me está disparando y no veo miedo son dos contra uno pueden ser dos contra uno, a lo mejor seguramente me hace tapón buena olvídate de ese ya le está diciendo donde estoy se pasaron por las visitas de los golpes de los coches puede estar detrás de ese arbusto, eh? no, tío no, tío me esté jodiendo, loco con esa mierda van tras sí, loco joder está aún la puta madre míralo, lo viste por ahí buena ganamos con esa mierda van tras sí, loco